¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les comparto el gameplay del juego Uncharted Fortune Hunter. Este juego tiene un peso aproximado de 142 MB y requiere una versión de Android 4.4 o superior. Asimismo, en la descripción del video les dejaré un link que lo llevaré directamente a Google Play para que puedan checar la compatibilidad con sus dispositivos. De igual forma, en la descripción del video les dejaré las características y las instrucciones para poder obtener este juego de una manera diferente si es que ustedes así lo desean. En este juego es necesario usar la inteligencia para sobrevivir y resolver más de 200 puzles misteriosos. Sigue la leyenda de la historia en 6 aventuras diferentes. Te podrás convertir en un cazafortunas maestro. Encuentra más de 50 tesoros escondidos en 4 mundos diferentes. Asociate con Soli para mantener un suministro constante de valioso botín de contrabando. Se podrán de igual forma desbloquear recompensas e impresionantes trajes para las aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si este gameplay les gusta, por favor no olviden darle like, suscribirse, comentar, visitar mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones las cuales las sigue compartiendo conforme vayan saliendo en la Play Store. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!